Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio en esta exposición a reflexionar sobre uno de los temas más polémicos, hablamos con una reflexión muy interesante desde hace tiempo, pero que también en la actualidad se marca en el trabajo social, que es justamente el tema de la especificidad del trabajo social. Creo que hablar de especificidad del trabajo social es hablar de uno de los conceptos de las categorías más polémicas, más debatidas en el campo profesional, en esta idea del pensar y del hacer, en la construcción metodológica, pero también en el ámbito, sobre todo, epistemológico. Para muchos autores se apela a la especificidad del trabajo social como el pilar esencial que le va a dar una construcción como disciplina, como carrera, como profesión, como gremio. Pero existen otros autores que cuestionan la noción de especificidad. Sin embargo, en esta exposición vamos a abordar una de las posturas interesantes, debatidas, lógicamente, polémicas, pero creo que es una de las posturas más utilizadas, más generalizadas, aún con sus críticas, aún con sus cuestionamientos, con elementos que, desde mi punto de vista, son importantes. La postura de Susana García Salor, una investigadora en ciencias sociales, en trabajo social, que tiene un libro que se llama La especificidad en trabajo social y que vamos a abordar parte importante de lo que ella plantea, ¿verdad? Susana García Salor nos va a plantear inicialmente que tenemos que mirar a la especificidad del trabajo social como una construcción histórica, como una construcción social. Es decir, que se transforma, que cambia con el tiempo, que, además, en los contextos donde se desarrolla una visión y una práctica del trabajo social, requerimos tomar en cuenta para poder entender elementos en común, pero también elementos que lo diferencias. Para Susana García Salor, la especificidad siempre conforma un saber especializado, en este caso del trabajo social, y una práctica también, fíjense, un saber y una práctica reconocida, realizada, reconocida, evaluada, sistematizada, y que este saber especializado y esta práctica social siempre van a estar basados en estrategias teórico-metodológicas. Es decir, que se requiere para esta autora que existan fundamentos teóricos, fundamentos metodológicos que le van a dar a este saber especializado y a esta práctica sustento, que le van a dar fundamento y que, lógicamente, se van a estructurar en contextos desde personales, grupales, comunitarios, regionales, locales, nacionales o globales. Mismos contextos que se van a configurar, nos dice la autora, para Susana García Salor, la especificidad del trabajo social se relaciona, como lo decíamos, ¿verdad?, con la profesionalización de nuestro quehacer. supone para ella la institucionalización de saberes, de conocimientos, de habilidades, de destrezas, de metodologías y de prácticas que son específicas de la profesión. Eso es algo muy importante. Nos plantea que hay consideraciones específicas de la profesión que se van a convertir en habilidades, conocimientos, metodologías y prácticas propias solamente que van a ser de el trabajo social. Aún es muy importante ver ahora en las discusiones contemporáneas cómo también conocimientos, saberes, habilidades, destrezas, metodologías y prácticas, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, pero más allá, puede haber todavía esta visión disciplinar, donde este campo disciplinar y profesional tiene cuestiones específicas, pero también ahora parte importante de las discusiones. Y uno de los cuestionamientos importantes a esta postura es que también hay estos elementos que se comparten con otras disciplinas, con otras profesiones, y que otras profesiones y otras disciplinas le pueden aportar al trabajo social, pero algo muy importante, que creo que también es un elemento que ahora se discute, que también el trabajo social le puede aportar a otras disciplinas y a otras profesiones. Con base a lo anterior, la especificidad del trabajo social orienta, nuevamente lo volvemos a poner en énfasis, a que el trabajo social se concedere un saber especializado y que exista una institucionalización en nuestra formación, desde lo básico ahora hasta los posgrados, y que ese saber especializado también se tiene que ir transformando, se tiene que ir actualizando a través de instancias sociales, formativas, que van a ser reconocidas, legitimadas, evaluadas, y que por ello, fíjense, este saber especializado, esta institucionalización en un proceso formativo, nos va a permitir llegar a constituir también, dice Susana García Salor, un saber certificado, ¿verdad? La certificación, que bueno, también ahora hay muchas tendencias contemporáneas que cuestionan la propia noción de certificación, ¿verdad? Pero bueno, para ella será este saber especializado que a partir de una institucionalización en la formación y de un proceso también de transformación y de actualización en esos ámbitos formativos, va a constituir también un saber certificado. Para nuestra autora, ella plantea que cuando se habla de especificidad del trabajo social como una construcción histórica y social, se deben de tener en cuenta algunos aspectos que ella nos plantea, ¿verdad? Nos dice, la necesidad de una profesión, el fundamento de su estatus, no se origina por un simple decreto, una simple proclamación, sino que es un proceso histórico y social que implica el reconocimiento y la configuración de un campo de problemas que requiere de un determinado tipo de intervención, ¿no? Muy importante. Nos dice que la sola definición de una profesión no le confiere solo a esta profesión ya un reconocimiento, sino que requiere una base empírica, una base real, un ejercicio profesional, y eso son los elementos que posibilitan una definición de un campo profesional, ¿verdad? Por eso una profesión siempre será la síntesis de una práctica especializada, certificada, supervisada, evaluada, sistematizada y respaldada por una disciplina científica. Ahora se habla de esta visión multi-intertransdisciplinar que implica que una profesión puede ser la síntesis de prácticas que pueden ser desarrolladas, que pueden ser sistematizadas, evaluadas, por diferentes disciplinas científicas y no necesariamente por una, ¿verdad? La condición de práctica social-científica, ¿no? Nos dice Susana García Salón, va a ser muy importante, va a ser el requisito fundamental, esta noción muy importante, ¿eh? Práctica social-científica. Será el requisito más importante para un saber hacer especializado, certificado, y que lógicamente se sustenta en cuestiones teóricas, en delimitar, dice ella, un objeto de intervención, muy importante este concepto del objeto de intervención, que además nos va a proveer de saberes y de conocimientos a partir de cómo vamos a estructurar este saber especializado. Nos dice, en el marco del saber especializado, que el saber especializado debe ser necesariamente también un saber, como lo decíamos anteriormente, certificado, ¿verdad? Por eso las instancias educativas, formativas, cada vez también entran a esta dinámica de la certificación, independientemente que ahora hay posturas críticas que van a cuestionar la noción de certificación, que muchas veces tiene una mirada mucho más técnica, mucho más instrumental, que como proceso disciplinar, profesional, formativo y gremial, ¿verdad? Pero bueno, es lo que nos plantea. Y nos va a plantear entonces la autora elementos constitutivos de la especificidad profesional que van a ser los sujetos sociales. Lógicamente, en el marco del trabajo social siempre están los contextos, pero están los sujetos, el objeto de intervención, el marco de referencia, los objetivos específicos que se tienen, la función social, que es muy importante, sobre todo en profesiones como el trabajo social, que tienen esta relación con la sociedad. Y además nos dice de los sujetos, el contexto, el objeto de intervención, el marco de referencia, los objetivos específicos, la función social, algo fundamental que este saber especializado va a aportar, serán los procedimientos metodológicos. Y finalmente, también en esta postura de Susana García Salor, nos va a plantear diferentes dimensiones que van a ser fundamentales para poder entender la especificidad profesional del trabajo social, ¿verdad? Hace como una reconstrucción y una síntesis de estas dimensiones de la especificidad que van a ser importantes de tomar en cuenta, ¿sí? Pero que también, como lo volvemos a decir, de manera actual y de manera contemporánea, pues hay otras posiciones también que van a cuestionar, pero que ella nos plantea estas dimensiones como las siguientes. El saber especializado, es decir, una construcción intelectual que relabora y sintetiza la experiencia profesional, sus marcos de referencia en cuerpos teóricos, metodológicos, que fundamentan concepciones éticas, políticas y científicas, ¿no? Entonces, saber especializado, ejercicio profesional como una segunda dimensión y un segundo componente fundamental de la especificidad. El ejercicio profesional que va a ser el conjunto de prácticas, de representaciones, nos dice Susana García Salor, desarrolladas en diferentes áreas de intervención, donde la profesión se inscribe como una práctica partícipe de la dinámica social, ¿verdad? En el marco de las instituciones, de las organizaciones, el conjunto de prácticas, ¿no? En diferentes áreas de intervención, donde la profesión desarrolla estas prácticas, que van a tener un vínculo con la dinámica social. Saber especializado, ejercicio profesional, nos dice Susana García Salor, algo fundamental, el currículum, ¿verdad? Los currículums en los procesos formativos. El currículum que van a ser el conjunto de interacciones políticas, pedagógicas, educativas, culturales, a través de las cuales se desarrolla en la academia el proceso de formación de los profesionales del trabajo social, que posteriormente van a intervenir en las instituciones, en las organizaciones, en el campo, en los campos de intervención, ¿verdad? Entonces va a ser el tercer elemento fundamental, además del saber especializado, del ejercicio profesional, el currículum. Como cuarto elemento, como cuarto componente, Susana García Salor nos hablará del mercado de trabajo. Este cuarto componente será un espacio heterogéneo, complejo, diverso, de diferentes campos, donde la especificidad aparece como oferta y demanda de determinadas capacidades, de determinadas habilidades, y de determinados conocimientos, ¿verdad? Entonces, el mercado de trabajo implicará también una relación, pues lógicamente con el currículum, implicará una relación muy importante, lógicamente con el ejercicio profesional, y también con el saber especializado como componentes de la especificidad. Nos habla Susana García Salor de un componente, de una dimensión, creo yo, muy importante, que hay que destacar, además del saber especializado, además del ejercicio profesional, saber especializado, ejercicio profesional, currículum, mercado de trabajo, vamos a tener un elemento, un quinto componente, que será la identidad profesional. Nos va a decir Susana García Salor que la identidad profesional será el conjunto de rasgos distintivos que caracterizan a quienes ejercen una profesión determinada, y se forma en un proceso simultáneo, pero complejo, de constitución de la especificidad profesional. Entonces, va a ser un componente importante también de esta noción de especificidad, la identidad, el conjunto de elementos que generan un sentido de pertenencia profesional, disciplinar, formativo, gremial, incluso, y por eso la identidad, nos dice Susana García Salor, siempre se va a estructurar en una imagen social, a través de la cual la sociedad mira y reconoce a los profesionales del trabajo social. Y esto es muy importante porque siempre la identidad gira en torno en varias, en varias rutas. Lo que nosotros nos concebimos como trabajo social, como profesionales del trabajo social, también, pero lo que la sociedad diversa puede tener estas imágenes, estas imágenes sociales de lo que implica un profesional del trabajo social en la sociedad. y nos va a comentar finalmente que además, ¿verdad?, del saber especializado, del ejercicio profesional, del currículum, del mercado de trabajo y de la identidad profesional, va a haber un sexto componente, una sexta dimensión fundamental en la especificidad del trabajo social que va a implicar hablar de un estatus profesional. que se refiere, lógico, al reconocimiento social. Fundamentalmente, ahí sí es algo externo al campo del trabajo social, que va a implicar una relación, lógicamente, con la identidad profesional, pero que esta idea del estatus profesional está dada en el marco de las instituciones de su funcionamiento en la sociedad, en el marco de una visión lógicamente profesional, formativa, disciplinar y gremial, ¿verdad? Entonces, por eso van a ser importantes estos elementos, estos componentes de la especificidad en trabajo social. Podríamos nosotros concluir diciendo que la noción de especificidad es importante, es fundamental. Sin embargo, como comentábamos, este libro es un clásico de fines de los ochentas, ya se desarrolla más en los noventas, pero va a haber también otras propuestas muy interesantes también que van a cuestionarlo, ¿no? Por ejemplo, la propia propuesta teórica y metodológica del trabajo social crítico que encabeza una parte importante, Carlos Montaño, en su libro La naturaleza del servicio social, que él dice, ¿no? Que no hay una especificidad del trabajo social, que es una crítica, es uno de los autores que cuestiona y que critica muy fuerte la noción de especificidad como ese campo todavía muy, un campo muy cerrado donde sólo el profesional de trabajo social puede construir estas cosas frente a otras disciplinas, otras profesiones, otras carreras, otros gremios, ¿verdad? Hay otra propuesta muy interesante que plantea el doctor Alfredo Carvaleda, ¿no? El más que hablar de especificidad del trabajo social, nos habla de la singularidad en el trabajo social, ¿no? Estos elementos que implican que en esta construcción, fíjense, de este saber especializado, ejercicio profesional, currículum, mercado de trabajo, identidad profesional y estatus profesional, no se centra solamente en límites y en fronteras totalmente cerradas de una disciplina o de una profesión, sino que, así como hay elementos específicos, puede haber elementos que se comparten y que se construyen incluso con otras disciplinas y con otras profesiones. Y ahora las discusiones, por ejemplo, actuales en el ámbito del trabajo social, efectivamente nos hablan que hay toda una dimensión de cuestiones específicas que son propias del trabajo social como profesión, como disciplina, como formación y como gremio, pero que también esas nociones específicas van a tener otra dimensión que va a implicar compartir, construir en conjunto con otras profesiones, con otras disciplinas, con otras carreras y con otros gremios para la construcción de una perspectiva mucho más amplia, más compleja del propio trabajo social, de su hacer, de su quehacer, de su pensar, de su reflexión y de sus propuestas sobre todo de intervención en el ámbito del trabajo social. Entonces, es muy importante ver cómo la noción de especificidad aporta algunos elementos interesantes, pero que lógicamente ahora las discusiones contemporáneas, las situaciones y los contextos y los sujetos contemporáneos, pues van a implicar también poder ver cómo la especificidad es una dimensión desde nuestro punto de vista que retoma elementos importantes, pero que no podemos dejar de ubicarla en los contextos más amplios, en las estructuras más amplias y sobre todo en la relación con otras disciplinas, con otras carreras, con otras profesiones, con otros gremios y que desde ese punto de vista también se puede construir. Es decir, se puede construir disciplinarmente, profesionalmente, formativamente y gremialmente en una dimensión, lo específico del trabajo social, pero también el trabajo social se construye con la relación, con otras disciplinas, otras profesiones, otras carreras y otros gremios para incidir a la transformación positiva en los ámbitos de nuestra sociedad desde lo microsocial o mesosocial o macrosocial. Así que con esto concluimos esta exposición muy interesante que queda abierta, que quedan debates abiertos para poder seguir hablando de las dimensiones epistemológicas en el trabajo social contemporáneo. Gracias. Gracias.